El hotel está súper céntrico y aunque ya hace unos años que hicieron la obra, está como nuevo todavía. Las habitaciones son cómodas aunque no sean muy grandes. Pero bueno, suficiente para París. Aunque el precio era un poco más elevado que el de otros hoteles de la zona, elegí Crayon Bay Elegancia XQ en las fotos parecía que las habitaciones eran grandes, para hacer París. Y la decoración también se veía muy especial. El personal es excelente. La ubicación, para mi gusto, es la mejor, a muy pocas cuadras del Shopping de Salles, del Lufre, del Sute, de la Plaza de la Concordia. Que pedimos una habitación tranquila y nos pusieron una habitación en la primera planta con vistas a la calle principal. Pedimos que nos cambiaran y nos ofrecieron otra habitación en la última planta de la que apenas se oía el ruido de la calle. Excelente la habitación, la cama muy cómoda, la bañera espectacular. La atención del personal y la posibilidad de dejar las maletas fue muy cómodo. Demasiado chica la habitación, la recepcionista poco simpática, le dio al taxista una maleta que no era mía y tuvimos que volver, demorándome la llegada al aeropuerto. Faltaría un trigo bar.